Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Diego Ipreto, estamos en una nueva noticia de la próxima generación, tanto de Playstation 4 como de Xbox 720 Y es que como podéis leer en el título, la pregunta es, las dos consolas antes de noviembre, así lo ha dicho y casi confirmado el director de Assassin's Creed Quien al medio NoGamer, a la cuestión de si las versiones del juego, si todas las versiones del juego se liberarían al mismo tiempo, respondió el mismo barco Esto puede dejar bastantes indicios de que las nuevas consolas saldrán después o antes del 29 de octubre Por lo tanto, puede ser que las consolas estén disponibles entre octubre y noviembre de este año Podéis ver la entrevista íntegra en la descripción Y bueno, ya sabéis que Sony dijo en su conferencia que sería durante las vacaciones del 2013 Pero la consola de Microsoft todavía no ha sido ni presentada Esperemos que durante los próximos meses, ya sabéis, antes del E3 se sepa algo de Microsoft Así que ya sabéis, comentad, like y favoritos y nos vemos en la siguiente noticia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!